Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Manríquez, monitor del taller de karate de la Corporación de Deportes Puente Alto. Bueno, hoy día los invito a mi clase acá, ya para que puedan entrenar en sus casas. Antes de comenzar, chiquillos, les recuerdo que el higiene es muy importante con mucho jabón de forma permanente, ya que lo mantengamos esto de forma primordial. Recuerden que estamos en una situación bien compleja, así que es muy importante antes, durante y al término del entrenamiento estar constantemente lavándonos las manos, ya. Lo otro, recordarles también que todos los talleres que nosotros llevamos a cabo nos ayudan a combatir el sistema inmunológico, ya para prevenir enfermedades. Así que para que no se le olvide, chiquillos, es muy importante. Bien, ahora vamos a comenzar la clase del día de hoy. Espero que estemos bien motivados para comenzar. Hoy día el objetivo de la clase vamos a trabajar los fundamentos técnicos básicos del karate, ya, con respecto a las técnicas de puño. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con las técnicas de puño. Técnicas básicas, fundamentos técnicos del kumite, ya, también de la parte del katá, la parte tradicional. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Recuerden que es muy importante en cada clase estar constantemente concentrado, ya. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar la clase. Primero vamos a saludar como karateka. Saludamos, Otan y Rey. Muy bien, calentamiento, brazo al lado. Vamos a hacer un calentamiento bien rapidito. Recuerden que es muy importante calentar para prevenir lesiones, ya. Preparar nuestro cuerpo para lo que viene, ya. Codo arriba. Cambio el otro. Eso es. Juntamos la escápula de atrás, que son las paletas, la parte de la espalda. Y tiramos hombro hacia atrás, de forma circular. Ahora hacemos circunducción. Mantenemos la posición seiza, ya, como karateka. Hacia atrás. Eso es. Abriendo y cerrando dedos. Empezamos a calentar también un poquito de reactivación. Más rápido, más rápido, más rápido. Hacia atrás muñeca. Cambio la otra. Hacia adentro. Cambio la otra. Contralateral cuello. Eso es. Afirmación. Negación. Con harta frecuencia. Muy bien. Mano en el piso. Apoyo pie. Extendemos al otro. Elongamos aductor. Levanto la punta del pie para elongar isquiotibiales. Al otro lado. Elongamos aductor. Levanto la punta del pie para elongar isquiotibiales. Y ahora vamos con la mano arriba. A un lado. Vamos al otro lado. Hacemos seis. Cuatro. Cinco. Y seis. Chicodachi. Bien bajito. Con las manos vamos separando. Eso es. Muy bien. Mano en el piso. Separamos un poquito. Doble ancho de hombro. Tocamos la pierna derecha. Tocamos el pie izquierdo. Y vamos al centro. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Juntamos. Eso es. Vamos. Echodachi. Posición de atención. Izquierdo al frente y derecho atrás. ¿Ya? Vamos a hacer el golpe de suki. Recuerden que el golpe se pega con los dos primeros nudillos. ¿Ya? Cuando yo golpeo. Los pies van paralelos. Semi-flectado. Va firme acá. Firme la posición. ¿Ya? De aquí nadie más me mueve. Y cuando yo golpeo. Hago este movimiento. Voy avanzando. Voy avanzando. Y de aquí giro mi brazo. Y golpeo. ¿Ya? Los que están con karate y el traje debe sonar. ¿Ya? Debe sonar. ¿Ya? Vamos. Izquierdo al frente. Derecho atrás. Hacemos diez. Golpeamos. Nos imaginamos un punto fijo. Enfocamos con el ojo. Y pegamos fuerte. Vamos. Uno. Con respiración. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. El número diez le agregamos un pequeño grito. Diez. ¡Ya! Bien. Ahora vamos a golpear dos veces por tiempo. Yo voy a contar uno y hacemos uno. Dos. ¿Ya? Manteniendo el equité. Manteniendo la postura. Y las piernas bien firmes. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ya! Muy bien. El Kodachi. El otro brazo adelante. El otro atrás. Hacemos lo mismo, pero con la otra. Pegamos con la izquierda. Y después golpeamos con la derecha. Recuerden que el Yakosuki se golpea con los dos primeros nudillos de la mano. ¿Ya? El dedo pulgar debe cerrar los otros dedos para empuñar bien la mano. Vamos. Estamos con la derecha adelante. Izquierda atrás. Y quitése ya más esto. Esto me da más potencia. Firme. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ya! Muy bien. Ahora hacemos seis A. Que es la posición que iniciamos. Y vamos a repasar estos golpes nuevamente. Aquí lo van a ver un poco más de cerca. Recuerden que el dedo pulgar, como les dije anteriormente, cierra toda la mano empuñada. No va por dentro. Si yo pego de esta manera, el quince de dedo o fractura de dedo. Sí o sí. ¿Ya? Es muy importante empuñar bien la mano. Hay que iniciar bien con eso. Por eso, la mano va extendida. Brazo extendido. Y yo cuando golpeo, boto el aire. Respiración. Nos imaginamos un punto fijo, el centro, para golpear. ¿Ya? Ahora vamos a golpear a la altura de la pera. De nuestra perita. ¿Ya? Recuerden que el golpe es recto. Recto. ¿Ya? Y los codos van bien pegados al cuerpo. No separamos los codos al golpear. Eso está malo. Tampoco es gancho. Eso está malo. En el karate, se busca la perfección de la técnica. Por ende, el golpe va recto. Y va con potencia. ¿Ya? Aguantamos la posición. Vamos. Izquierdo al frente. Número diez con Kiyai. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ya! Muy bien. Ahora, cuando yo cuente uno, vamos a hacer diez golpes seguidos. ¿Ya? Yo solamente voy a decir uno y usted va a empezar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Ya! Y gritamos. Ya vamos a ver cómo sale. Vamos. Uno. ¡Ya! Vamos de nuevo. Dos. ¡Ya! Última. Tres. ¡Ya! De Kodachi. Vuelvo a posición normal. ¡Excelente! ¿Ya? Ya tenemos el primer golpe que se llama Saiken Suki o Yakosuki. Nos ponemos de pie. Otachi. Posición de combate. ¿Ya? La posición de combate, recuerden, un pie adelante, un pie atrás. Bajo mi centro de gravedad un poquito. El pie que está atrás, el pie va mirando en la diagonal. Y yo de acá me cargo un poquito. ¿Ya? Guardia. La mano que está adelante protege la zona alta. La mano que está atrás protege la zona media y zona baja. ¿Ya? Si hablamos de karate deportivo, en el combate tenemos que tener movilidad. Debo saber desplazarme. Pero antiguamente se peleaba paradito. Aquí el karate era una defensa. Me atacaban. ¡Pum! Reaccionaba. Pero en el combate deportivo tenemos que movernos. Y para movernos tengo que levantar los talones. Y yo de aquí reboto. Reboto. Me muevo. Al moverme yo estoy provocando que el otro no me ataque. O esquivar. Me ataca, yo me muevo y esquivo. Me ataca, me muevo y esquivo. ¿Ya? Nos vamos a mover durante 30 segundos. Con las manos arriba. Trabajando un poquito de postura. ¿Ya? Sacando pecho. Apretando el abdomen. Pierna bien firme. Manos arriba. No sin bajar las manos cada vez que me mueva. A partir de ahora. Ya. Rebotando en el lugar. Aguantamos 30 segundos. ¿Ya? Muy bien. Aguantando. Siempre en punta de pie. Manos arriba. Vista al frente. Eso es. Muy bien. Siempre levantando los talones. No apoyan la planta del pie. Cambio de guardia. Con la otra vamos. Con la otra guardia. Lo mismo. Recuerden que un karateka usa las dos guardias. Buscamos la perfección. Muy bien. Llamé. Perfecto. Vamos súper bien. Ya tenemos entonces el primer golpe básico. Fundamento técnico básico. Que sería el jakosuki. Y ya tenemos la postura de combate. ¿Ya? Que siempre. Es muy importante. Que tenemos que estar estables. ¿Ya? Si yo estoy peleando con los pies juntos. Estoy inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que viene un rival y me hace un barrido. ¡Pum! ¡Pah! Me marca abajo. Por eso tengo que estar estable. Si aquí me intentan botar. A lo más se me va a mover la pierna así. Pero no me va a botar. ¿Por qué? Porque estoy estable. Esta es la posición inicial para el comité deportivo. Es muy importante. Y siempre con movimiento. Perfecto. Ahora le vamos a agregar el jakosuki. Que es lo que estábamos haciendo acá. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a hacer como si estuviéramos combatiendo. Yo voy a estar rebotando. Cuando yo cuente vamos a golpear con la mano de atrás. La pierna de adelante avanza. La pierna de atrás gira la cadera. Levanto el talón. Y de aquí pego. Y vuelvo a posición de combate. Es muy importante la recuperación que usted haga. Cuando usted golpea con la mano de atrás. La mano de adelante es como si pegar un chuto o un bloqueo. ¡Pum! ¿Por qué? Porque yo estoy combatiendo con alguien. Si yo marco y me quedo con ese punto. O me quedo pegado. Después el otro le va a pegar una patada. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Ya? Por eso es muy importante saber atacar. Y saber defender. En el karate tenemos que saber recibir. Y también saber dar. ¿Ya? En la ley de la vida en el deporte. De combate. Así que tenemos que estar preparados para cuando. Cada vez que ataquemos. Saber hacer la recuperación activa. Como se llama. Entonces. Vamos a estar rebotando. Y cuando yo cuente. La pierna de adelante avanza. Giro la cadera. Y golpeo. ¿Ya? Yo voy a hacer 5. Ustedes en sus casas van a hacer 10 yakosuki. Vamos entonces. Vamos a estar rebotando. Yo digo. ¡Ich! ¡Pum! Pego y sigo peleando. ¡Ni! ¡Pum! Mano arriba siempre. ¡San! ¡Pum! ¡Pum! Mano arriba. Rebotando. ¡Se mueve! ¡Chip! ¡Pum! Pegamos fuerte. Golpe recto. ¡Gol! ¡Pum! ¡Pum! Vamos a tener la otra guardia. Recuerden que cuando golpeo. Meto la cadera. Mano arriba. Golpeo. Cadera. Mano arriba. ¿Ya? Muy importante. Golpear. Mano arriba. Golpear. Mano arriba. Vamos. Vamos a tener en este vángulo ahora. Ahora van a golpear simulando que están golpeando su cámara. O que están golpeando su tele. ¿Ya? Obviamente de mentira. Vamos. Rebotando. Avanzamos la pierna de adelante. Pierna de atrás. La sigue. Y de aquí. Cadera. Pego. Y vuelvo. En caso de que venga un ataque. Vamos. Cinco. Recuerden que ustedes hacen diecio. Cinco. Uno. ¡Fu! ¡Pum! Dos. ¡Pum! Tres. ¡Pum! Cuatro. ¡Pum! Cinco. ¡Pum! ¡Cochit! Excelente. Muy bien, chiquillos. Ahí tenemos con exactitud cómo tiene que ser un buen suki. Con una buena guardia. Una buena postura. Y guiándonos por la parte biomecánica. Recuerden que es muy importante tener la gravedad baja. Y al girar la cadera, mi brazo va recto. Si mi mano está acá atrás, la mano se va a demorar más en llegar. Va a ser un recorrido más largo. Pero si la mano está acá, más cerca del codo, la mano sale directo de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Sale más rápido. ¿Ya? Desde aquí, ¡pum! Sale rápido. ¡Pum! Sale rápido. Si está acá atrás, se demora más. Es más lento. Pero de aquí, rápido. 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 Lo mismo con la otra guardia. No acá atrás. Acá. Esa es mi guardia. Protege. 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 ¡Pum! ¡Pum! ¿Ya? Siguiente trabajo. Seguimos avanzando. Ahora, cuando yo golpeo, me voy a quedar tres segundos ahí. Uno, dos, tres. Y vuelvo como karateka. ¿Ya? Con fuerza, la mano arriba. Vamos a seguir fortaleciendo la postura, la fuerza, la potencia con el que va el golpe. ¿Ya? Y metiendo la cadera. Hoy día el objetivo es aprender el Yakosuki. Metodológicamente los pasos. Recuerden los pasos. Primero, mi guardia. ¿Ya? ¿Ya? Segundo, pierna adelante. La rodilla va mirando, valga la redundancia, en esa dirección, hacia adelante. El pie de atrás va en diagonal. Y recuerden que los talones van arriba. ¿Ya? No apoyo las plantas en el piso. Soy más tosco, soy más lento. Siempre en punta de pie, metatarso. Ya tenemos esos pasos. Siguiente paso. La guardia, como dije anteriormente. La mano, lo más cerca del codo, pero a la zona media. ¿Ya? Y la mano que está adelante, protege la zona alta. ¿Sí? Punta de pie, punta de pie. Yo de aquí reboto. Esa es mi postura. ¿Ya? Esa es mi postura. Es mi punto de inicio. Si tengo más mi punto de inicio, no voy a hacer un buen yakosuki deportivo. ¿Ya? Va a estar malo. ¿Ya? Es importante eso. Lo otro. El golpe va derechito, va recto. Pego y vuelvo. Pego y vuelvo. Fíjense lo que hace el pie de atrás. Pego y vuelvo. Giro cadera, vuelvo cadera. Giro cadera, vuelve cadera. ¿Ya? Es como un manquito rotador. Giro, vuelvo. Giro, vuelvo. Giro, vuelvo. Y ahí, en ese momento, le agregamos el desplazamiento. Avanzo, giro, vuelvo. Atrás. Avanzo, giro, pego, vuelvo. Avanzo, giro, pego, vuelvo. La rodilla casi toca el suelo abajo. Casi. Pero no lo toca. Ahí tenemos que tener fuerza de control motor. Tenemos que controlar nuestro cuerpo. ¿Ya? Siguiente trabajo. Vamos a hacer cinco. Pego el yakosuki. Siguiendo los pasos que dije metodológicamente. Y me quedo tres segundos. Aguantando ahí, espalda derecha. Uno. Dos. Tres. Vuelvo. Vamos de nuevo. Avanzo, pego el yakosuki. Aguanto. Uno. Dos. Tres. Llegamos dos. Avanzo. Pego el yakosuki. Uno. Dos. Tres. Vuelvo. Otra vez. Avanzo. Giro. Pego. Aguanto tres segundos. Uno. Dos. Tres. Por el otro lado ahora. ¿Ya? Avanzo. Giro. Pego. Aguanto tres segundos. Uno. Dos. Tres. Y vuelvo. Posición. Vamos de nuevo. Avanzo. Giro cadera. Pego. Aguanto. Uno. Dos. Tres. Guardia. Vamos de nuevo. Avanzo. Giro. Pego. Aguanto. Uno. Dos. Tres. Vuelvo. Perfecto. Muy bien chiquillos. Perfecto. Es un buen trabajo que están haciendo. ¿Ya? Ahí ya tenemos varios tips para trabajar el yakosuki en sus casas. De forma básica. ¿Ya? Háganlo lento. Recuerden que para trabajar la técnica tenemos que hacerlo lento. Repasar y repasar. Para después posteriormente. Una vez que tengamos la técnica empezar a trabajar la velocidad. ¿Ya? La reacción. Y muchos otros componentes físicos que más tenemos para el karate. ¿Ya? Esas direcciones del entrenamiento que necesitamos. Bien. Antes de terminar la clase. Nos ponemos en el kochi. Perdón. En seis. A posición. De karateka. Nos arreglamos la vestimenta. Focus on a chit. ¿Ya? Nos arreglamos. Y para que no se nos olvide. Hacemos un feedback de la clase. Yakosuki. ¿Ya? Golpeo. Yakosuki. Golpeo. Yakosuki. 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 Golpeamos. Con los dos primeros nudillos. Mano firme. ¿Ya? Potencia. ¿Ya? Imagínense un punto fijo al centro. A lo que usted le está pegando. ¿Ya? Recuerden que el karate necesita mucha concentración y mucha disciplina. Depende solamente de nosotros. Tenemos entonces el yakosuki. Ahora. Trabajamos chudanuké. Bloqueo zona media. Izquierdo al frente. Derecho atrás. La mano sale como una espada. Y bloqueo al frente. Después con la otra mano. Al frente. Al frente. ¿Ya? Por ejemplo. Si me vienen a atacar con un golpe o una pierna. Yo de aquí bloqueo. ¡Pum! Y saco. Saco el golpe que viene. ¿Ya? Izquierdo al frente. Derecho atrás. Hacemos un poquito de defensa. Vamos. Uno. Bloqueo. Dos. Bloqueo. Tres. Bloqueo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ya! Ya. No se le olvide. Mano bien empuñada. Firme. Y el bloqueo se hace con la muñeca. ¿Ya? ¡Pum! Bloqueo fuerte. ¡Pum! Bloqueo. ¡Pum! Bloqueo. ¡Pum! Bloqueo. Cuando yo bloqueo, viene la mano. Y aquí yo contraigo un poco. Codo pegado al cuerpo. Semicircular. Contraigo. ¡Pum! Semicircular. Contraigo. ¡Pum! ¿Ya? Bloqueo zona alta. ¿Yodan qué? Este bloqueo es para bloquear cuando hay un palo golpearme. Va arriba. ¡Pum! Saco el palo. El... Porque si está muy acá, el palo me llega. Por eso tiene que estar en diagonal. Ya. Y se desliza. Entonces, vamos a hacer 10. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Ya! ¡Cachi! Muy bien. Muy bien, chiquillos. Hacemos rancen dachi. Fiernes cruzadas. Bueno, chiquillos. Hemos terminado la clase del día de hoy. Vamos de menos a más. ¿Ya? Hoy día vimos solamente el Yagosuki o Seiken Suki golpe de puño. Para que no se le olvide. La mano bien empuñada. ¿Ya? Mano bien cerrada. Firme la mano. Y recuerden que es muy importante la postura. Mi punto de inicio, mi punto final. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase. Yo también la aproveché muy bien. ¿Ya? Estamos entrenando a full. Seguimos entrenando en las casas. Recuerden mantenerse bien hidratados. Recuerden lavarse las manos. ¿Ya? Y es muy importante seguir entrenando en las casas. ¿Ya? Les envío un fuerte abrazo. Vamos a despedir como corresponde. Seiza. Saludamos. Otágan y Rey. Os. Os. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Gracias.